abriendo el juego abriendo el juego y entonces de vuelta con más en esta noventa y tres punto siete recordar que tienes que usar electrolit para realizar de la mejor manera usa electrolit en cualquiera de sus versiones que lo puedes conseguir para su carrera del sábado para si jugó softball para si va a mucho sol y se va a deshidratar si se dio una jumeta de un día para otro bueno pues usted también tiene su electrolita el viernes en la noche y por supuesto el sábado a la mañana se debieron su electrolita por supuesto tirando claro o sea que yo había motivo para celebrar y siga viendo la vida la gente no solamente tiene que celebrar con dos cumpleaños sigue habiéndolos totalmente yo tengo un amigo cuando bebe los ludos y los martes le critican y dice que donde dice la botella no se puede beber y es verdad dice lo viernes no lo dice bien ahora ese amigo batista no batista siempre y cuando lleguen obsequios batista le llega a la ingesta y el embajador no cumplió le honró la promesa si tiene su oración en los pies usa se calia si tiene su oración en las entrepiernas usa se calia mal olor en los pies se calia sirve para la prevención del tratamiento de hongos se eliminan el mal olor y combate la aplicación sensación de frescura pura con se calia hasta para los sobacos sirve y es si por si no tiene desodorante es peor que 30 segundos para decir algo puntual a las autoridades a caramba en estos días son las 7 50 la mañana no no venga a quejarse pero permítame por favor a las autoridades por favor una serie de personas que están en las diferentes vías enajenados mentales y los que limpian también vidrio por favor traten de ponerle un alto al costo porque estos señores entienden que si usted no le da 5,10 pesos te quiere ya romper el cristal del vehículo yo el sábado no me desgracía la vida porque andaba con mi hija yo dejé de pasar por esa esquina por eso en esa esquina no esa esquina es un clan si yo no ando con ámbar yo me desgracio la vida el sábado eso es Kennedy con Gómez literalmente Gómez con Kennedy exactamente porque tú vienes subiendo de la Gómez frente a un banco famoso que hay exactamente ahí hay varios elementos pero hay uno eso es un clan ahí que el sábado lo bueno yo hasta lo tuiteé cosas que no hago porque me molesté tú sabes que hasta yo me molesté tengo que admitir yo estaba pensando devolverme yo solo dejá a mi hija en mi casa y devolverme yo después empecé frío y digo ¿a dónde voy? oye tipo te pega del vidrio te toca el vidrio y te dice de todo mala palabra que yo no puedo decir esta vía te dice rata gusano porque tú no y él me conoció porque me dice y tú habla en radio y yo lo que me dijo tú iba hablando en radio y no da nada rata gusano oye pero los astreros también ¿tú le he puesto a dar 10 pesos? yo lo que debo tú sabes lo que yo le puedo dar ahora yo lo solucioné fácil tú sabes lo que le puedo dar cuando él se me acercó y que comenzó a profirarme yo de una vez saqué un bate un bate y se lo enseñé así de una vez arrancó y se fue tranquilo y le dijo a que lo conoce en la radio también no no me dijo pero comenzó a vociferarme palabras yo de una vez saqué mi bate no por dios hay una queja de un individuo que anda supuestamente por los predios de la Lincoln de madrugada y que anda rompiéndole vidrio a la gente parece que se tiene problemas mentales y vi ayer también a una joven que le dijo que no a una persona que no le dio dinero y le rompió el retrovisor porque se aprovechan también cuando son mujeres más que nada se rompen los limpia vidrios y también se aprovechan seguro que te vio contornada con la niña sí porque yo no iba a hacer nada a la gente que tomen yo no sé cuál autoridad es que tiene que ver con eso pero que traten de mejorar eso y de manejarlo porque hay un día donde tú no estás en tus cabales o te sacan de tus cabales te van a esperar que se produzca una desgracia para de una vez tomar correctivos de lugar salud pública o el que tenga que ver con un departamento bueno una vez ellos comenzaron a recoger y volvimos a lo mismo los limpia vidrios por el máximo gómez no sé así no perdemos ya está bien viejito ya tiene 7 minutos en la misma chelcha estoy diciendo porque se va a producir no para mí que no le pasó nada y Ricardo fue que de verdad la pasó y tú seguro se lo está inventando no no yo yo por suerte saqué el bate un saludo para aquí que para Adelio y para Aguilera y para Urbaez que están rumbo a la academia de José Herrera y siempre van en sintonía con nosotros saludos a los muchachos que van con Cutico con Ángel Luis Melo esa estrella el menor de la familia Melo miren usted me ha invitado a Juan Soto en los últimos 20 juegos no fuña con Juan Soto por Dios no es que no fuña hay que decir la verdad espérate que te voy a enseñar oigan esto en los últimos 22 juegos 151 333 de Ove 2 jonrones 3 remolcadas ¿cuántos juegos? en los últimos 22 juegos 3 remolcadas 2 jonrones sí hay un mal 0 extra base 0 remolcadas en los últimos 12 juegos ahora sí o sea está terrible mal sí hombre pero además es un pelotero dominicano porque tú puedes destacar ayer sacó también a Ramón Laureano pero hay que decirlo también no es una figura sí también una figura no es la gente que lo sigue pero es que no hay que destacar una noticia negativa papi pero tengo que decirlo por Dios ayer ganó Verstappen gana Alcaraz en el abierto de Estados Unidos bien va a terminar el ranking número uno hubo Eurobasket en el día de ayer Gianni es ante tu compo el mejor del mundo compadre pero son dominicanos también le gana pero son dominicanos gana Grecia pero son dominicanos no son dominicanos pero yo estoy apelando aquí a los dominicanos por Dios ¿estás apelando a los dominicanos que les fue mal o que les fue bien? no 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 en este caso ya cambia el chip ya cambia el chip hay que decirlo no pero ya para usted no quiere decirlo señores yo quiero cambiar cambiar las vibras demasiado demasiada cosa positiva mira ayer a Argentina le dieron un juegazo a Brasil en su casa Brasil decime que se siente le ganaron la Copa América en la casa y le ganaron el Euro el American Copa le digo la verdad FIBA una llamada controversial varias llamadas ayer FIBA tiene que revisarse no puede ser que los torneos estén jugando al mismo tiempo y que el nivel del Euro sea tan alto y que el de este lado sea tan bajo lo que pasa es que los jugadores en Europa son otro nivel lo oyen es que en Europa tú tienes hoy a tres jugadores que discutiblemente son top five de la liga claro Nicolai Jokic Gianni Santetokounmpo y Luka y Luka Doncic es que no hay competencia es que imagínate tú Argentina ayer fue el mejor jugador de Argentina hoy es Facundo Campasso el de Manny Bell y Fancaso Campasso es un tercer armador del año agente libre entonces es que no salen la realidad es que en Europa da gusto Rudy Gobert jugando con Francia que es otro nivel Fournier jugando con Francia a Lituania lo acaban de eliminar la misma España ya lo decían más temprano Lorenzo Brown el nacionalizado cogió el juego para él y le gana a Lituania con Balancionas y con Domanta Sabon que son que en Europa en esos juegos Balancionas no es lo que es la NBA es un azote totalmente con Turquía Cedi Osman ahí lo vi matando también con Slovenia Dragic que ya está de salida pero Luka que hoy es la maravilla del juego claro Grecia Giannis oye lo de Giannis es que fuera de serie tú dijiste lo que hizo ayer el coach de Italia antes de ayer porque estaban jugando en Berlín le brincó le brincó con todo emocionado le brincó porque Grecia le había ganado a Serbia y a él le agradó Italia le ganó a Serbia exacto y estaba muy contento el hombre en la final de este lado del mundo que no se parece a lo que estamos hablando son dos mundos diferentes ayer Brasil ganó perdón perdió el juego Argentina le ganó el 99% del juego Brasil se fue delante 4 a 3 y en el último cuarto quedando dos minutos y medio se fue delante 73 a 71 luego de ahí Argentina ganó el juego completo Pablo Prigioni debuta como dirigente en la selección argentina invicto no perdió un juego ayer jugó muy bien Gabriel Deck que es un jugador con experiencia de NBA Campasso no tuvo su mejor juego Deck terminó cansado y todavía anda Carlos Delfino dando tumbos con 40 años ayer este fin de semana también fue la exaltación de Manu Juno ya que tú mencionas a Argentina uno de los mejores discursos que yo he visto en mi vida de una exaltación de Manu pero de ese tipo hablando eso es educación pero pura educación y fue preciso absolutamente con cada equipo con el que lo jugó desde categorías inferiores tú sabes que insiste mucho Ginobili educación tiene y eso se lo inculcan desde que tienen categorías menores y fue al equipo donde más inculcan eso la labor de equipo él dijo óyeme yo nunca en la NBA fui un jugador determinante diciendo él yo tenía en mi equipo a Tim Duncan y a Tony Parker y yo era un tipo que completaba el roster yo nunca pensé primero que yo iba a hacer lo que hice en la NBA y hablo siempre de los grupos que él tuvo grupo con la Argentina medallista de oro en Grecia en el 2004 y un tipo que ganó cuatro campeonatos cuatro campeonatos y dice en una mis logros individuales son los que yo conseguía con el equipo claro los colectivos claro esos tipos no piensan en eso yo sabía que ayer yo estaba viendo el juego de Argentina y Brasil yo decía por ejemplo Campazo penetra con el aro en la cabeza y si él tiene un mejor tirador detrás del de tres la sacan o sea el tema de tener esa colectividad que nosotros no la tenemos no la tenemos no tenemos ni que la pase así y tampoco que la meta el que tira de tres que la meta porque hay una combinación del diablo que tenemos otros jodidos ayer Brusino jugó muy bien oye la combinación loco que mal Leandro Volmaro ese muchacho joven de Argentina es uno de los que vienen subiendo con el grupo y Deke un muchacho Gabriel Deke tiene tiempo ya en la selección pero no es viejo no es viejo porque son veteranos jóvenes igual que Campazo Campazo no es viejo Campazo no jugó bien pero en la parte final le dio el pase le dio el pase a Marcos Tellia para ganar y controló es que eso es lo que tú tienes un armador que en el último minuto esos tipos te ganan los juegos exactamente te lo ganan dame el juego a mí falló un triple para ganar pero luego dio el pase importante claro yo estaba viendo ¿qué cosa? la transmisión ah no se lo pasaron empujando todo el tiempo en un canal en una llama no árbitro pues está loco así mismo así mismo era un culmado empujando empujando lo normal pero en el mundo mundial del del chin de perdón de Rusia a mí me gusta ver los juegos en TIC es porque un canal argentino que es muy famoso y ahí narra un argentino es una argentina que está ganando no me acuerdo si fue creo que fue el juego a Nigeria que Messi marca gol y él da dieron cuatro minutos de de alargue y el tipo cuando llegaron los cuatro minutos el árbitro pitaba y el tipo le decía al árbitro pitaba loco que es ahí con nosotros no se mueva